Hola meninas e meninos. Nes video de hoje, vamos falar sobre os padróes de velas e impostos pelos fascoreanos e como iso acaba afetando os atores e atraíces dos nasos dramas favoritos. Mas aparentemente es y padrao de velas e impostos nao tem tanta importancia para o resto do mundo. En tao vamos explorar como eses expectativas de apariencia afetama vida dos nasos artistas e tambén refletir sobre como a diversidade de velas e celebrada em outras culturas. Mas antes de isoha corre, se inscreve no canal, curte ese video e ven conmigo explorar ese asunto. Sonrie Kyo Sonrie Kyo se ha enfrentado a constantes críticas con respecto a su apariencia últimamente. Los internautas han afirmado que está perdiendo su belleza a medida que envejece, a pesar de haber sido elogiada durante décadas por su impresionante apariencia. Estos comentarios ofensivos fueron provocados por su aparición en una conferencia de prensa de la película, La Gloria. Durante la conferencia de prensa, Sonrie Kyo vestía un atuendo formal simple, con el cabello suelto. A primera vista, no había nada malo con su apariencia, especialmente considerando que siempre ha recibido grandes elogios por su belleza. Sin embargo, los internautas la criticaron de inmediato, afirmando que había perdido su encantó. Comentaron que empezaba a verse mucho mayor y que nadie puede escapar al inevitable paso del tiempo. Un comentarista incluso llegó a cuestionar su título de «diosa» que había tenido durante décadas, afirmando que ahora era obvio que estaba envejeciendo. Además de las críticas sobre su rostro después de transmitir «The Lesson», los internautas también avergonzaron a Sonrie Kyo con respecto a su cuerpo, alegando que era demasiado delgada y había perdido todo su atractivo. Afortunadamente, los fanáticos internacionales pronto salieron en su defensa, argumentando que los internautas estaban haciendo declaraciones sin sentido y que aún sigue siendo increíblemente hermosa para su edad. Un fan incluso expresó que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para verse tan hermoso como Rie Kyo cuando cumpla 40 años. Ranei Lee Otra actriz que tuvo que lidiar con los comentarios. Cruel con su apariencia es Ranei Lee. Ni siquiera su participación en el certamen de Miss Universo la salvó de recibir comentarios increíblemente hirientes por parte de los internautas. En 2021 reveló todos los detalles sobre la cantidad de críticas que recibió del público coreano cuando participaba en Miss Corea. Participó en el concurso en 2006 y, en ese entonces, los estándares de belleza eran incluso más estrictos que ahora. Ranei Lee es conocida por su hermosa piel oscura, pero durante su participación en Miss Corea, el color de su piel fue objeto de muchas críticas. En Corea, el estándar de belleza es una piel clara y suave, y aunque la mayoría de los concursantes encajan en esa categoría, Ranei Lee fue la excepción. Otra cosa sobre la que los internautas tenían mucho que decir eran sus muslos. Es conocida por ser bastante musculosa, y aunque algunas personas darían cualquier cosa por tener muslos como los suyos, en Corea se la consideraba muy masculina. La gente incluso llegó a preguntar qué le pasaba a su cuerpo cuando vieron sus musculosos muslos en el escenario. Los internautas también insultaron sus hoyuelos, que se consideran un gran defecto en Corea. Ranei explicó que los cirujanos incluso la contactaron para quitarle los hoyuelos. Confesó que debido a todo el odio que recibió en ese momento, casi pierde la esperanza en su futura carrera. Afortunadamente, recibe muchos elogios a nivel internacional. King Go Un King Go Un es un ejemplo notable de una actriz amada por sus habilidades de actuación, pero desafortunadamente odiada por algunos internautas debido a su apariencia. Desde el comienzo de su carrera, ha sido objeto de críticas por no encajar en los estrictos estándares de belleza coreanos. Su rostro único y distintivo claramente se desvía de este ideal establecido. Inicialmente, las críticas sobre su apariencia fueron mínimas, particularmente cuando actuaba en dramas menos populares. Sin embargo, tan pronto como consiguió papeles en proyectos de alto perfil, la situación cambió drásticamente. Los internautas a menudo decían que no merecía actuar junto a estrellas de cada drama como Lee Min-Ro, simplemente porque consideraban que su apariencia era inapropiada. Las críticas se intensificaron cuando la gente comenzó a centrarse en Go Un en sus comentarios en las redes sociales. En 2018, King Go Un compartió una foto de sí mismo sin maquillaje, sin ninguna controversia. Sin embargo, los internautas vieron esto como una oportunidad para dejar comentarios sirientes, llamándola ordinaria e incluso insinuando que podría ser la tía de cualquiera. Lo peor de esta situación es que Go Un terminó borrando la foto poco después de publicarla, lo que sugiere que el odio realmente la afectó. Afortunadamente, cuando compartió una nueva foto, los fanáticos internacionales sacudieron en su rescate, inundando los comentarios con mensajes positivos. Hasta el día de hoy, la mayoría de las personas que la defienden en línea y afirman que no es nada fea son sus fans en el extranjero. A estas alturas, probablemente hayas notado que ninguno de ellos es realmente feo. Lo que demuestra lo exigente que es Corea. El sur es cuando se trata de estándares de belleza. Parkes Sodan Parkes Sodan también sabe lo que es recibir comentarios. Usuarios maliciosos de internet Pero en su caso, los internautas realmente fueron demasiado lejos. Sodan regresó recientemente de las vacaciones que tomó para recuperarse después de que le diagnosticaran cáncer de tiroides. Su regreso no ha sido muy fácil ya que los internautas le enviaron algunos mensajes locos, que ella compartió. Se sabe que aunque la belleza de Sodan es envidiable, todavía no alcanza el estándar de belleza coreano. Y ella misma lo reconoció al decir que la gente la encuentra común debido a sus ojos monolíticos. Aunque la belleza es subjetiva, algunos reiteradores han ido demasiado lejos. Sodan reveló recientemente la comentario que te envió un internauta. El mensaje incluía muchos insultos y la internauta cuestionó cómo consiguió un papel protagónico. Él escribió. No puedo creer que este sea el rostro de una protagonista. Ten un poco de decencia. Esta persona también la llamó fea y demasiado ambiciosa por pensar que puede tener un papel principal. Si bien estos comentarios ya son dolorosos para sí sola, la internauta fue más allá, diciendo que hubiera sido mejor que hubiera muerto a causa de su enfermedad, que es absolutamente repugnante. Esto debe haber sido extremadamente angustioso para Sodan, pero a pesar de esto, ella respondió con calma y dijo. Gracias por visitar mis redes sociales. Me mantendré activo. Seguiré con el mensaje original. Les deseo un feliz año nuevo y espero que vivan una vida larga y saludable. Lo bueno es que Sodan se convirtió en un sensación mundial después de su papel en Peresat, por lo que su base de fans en el extranjero es enorme. Sus fanáticos internacionales hacen un gran trabajo al elogiar su apariencia en las redes sociales y dicen que es extranjero. Extremadamente hermosa. Ransori. Otro buen ejemplo es Ransori, quien se volvió increíblemente popular entre los espectadores internacionales después de su papel en el drama My Name. Cada vez que interpreta personajes fuertes, son principalmente sus admiradoras las que están locas por su buena apariencia. Es bastante feroz en la actuación, pero también tiene una personalidad muy fuerte en la vida real. No tiene miedo de expresar sus opiniones y, a menudo, critica el doble rasero entre hombres y mujeres en la industria del entretenimiento de Corea. Esto realmente no le sienta bien a los internautas, pero eso es no es lo único que no les gusta de ella. Soura es conocida por tener muchos tatuajes en todo el cuerpo, lo que los fanáticos internacionales piensan que es realmente genial, pero los internautas coreanos afirman que se ve muy poco profesional. No solo el público desaprueba, la industria de la actuación también prefiere que sus actores no muestren sus tatuajes durante la filmación, por lo que cuando Soura debutó, cubrió la mayoría de ellos, no está claro si realmente los eliminó o si solo los cubre con maquillaje cada vez que filma. El año pasado, Soura hizo una sesión de fotos con Valenciaga, mostrando algunos de sus tatuajes, por lo que claramente no se los ha quitado todos. Y obviamente a los fanáticos extranjeros les encantó esta campaña. Aunque los internautas reconocen que el rostro de Soura nunca ha perdido su atractivo, son sus tatuajes y la forma en que solía vestirse lo que la ha hecho poco atractiva para la audiencia coreana. En el 2021, se volvió viral cuando algunas de sus fotos previas al debut aparecieron en línea, mostrando su estilo más atrevido. Solía maquillarse más pesado y tenía un estilo más tomboy, que a los internautas no les gusta nada. Como Guinda del Pastel, también había fotos de ella fumando, lo que provocó una gran ola de críticas. Por otro lado, los fanáticos internacionales encontraron que su estilo era realmente único y diferente al de las actrices más populares, lo que la hizo mucho más atractiva para el público internacional. Kim Soura-Jan Pero no son solo las mujeres en la industria del drama las que han sufrido los comentarios maliciosos de los internautas. Kim Soura-Jan también tuvo que lidiar con su parte de críticas cuando apenas comenzaba. Aunque inmediatamente cautivó a Corea con sus increíbles actuaciones, no fue muy querido por su apariencia. En 2011, protagonizó el drama Sone Alto, que se convirtió en un gran éxito tanto a nivel nacional como internacional. Después del éxito de su aparición en el programa, los espectadores comenzaron a prestar más y más atención a su apariencia. Aún así, los internautas lo criticaron por tener una nariz grande y por no encajar en los estándares de belleza del país. Las oleadas de críticas comenzaron después de su actuación y se veía significativamente diferente en ese entonces. Recibir comentarios tan duros sobre tu apariencia cuando eres un novato definitivamente puede cambiar tu percepción de la industria. Todos sabemos que tener una cara bonita puede llevarte muy lejos en la industria del entretenimiento, pero si no la tienes, autónticamente se vuelve mucho más difícil. Soura-Jan conocía esta realidad, porque a pesar de su increíble talento, todavía no consiguió un papel en, Boys Before Flowers. A veces simplemente no tienes cara para ello. Ha cambiado mucho a lo largo de los años, lo que obviamente hace que la gente se pregunte si tuvo algunas cirugías. Después de su papel en, está bien no ser normal. Su base de fans ha crecido increíblemente desde entonces, ya que muchos espectadores internacionales se han sintonizado para ver este drama. Personas de todo el mundo estaban completamente enamoradas de él. Ya tenía algunos fans en el exterior pues, en 2013, su popularidad se extendió a Europa, donde realizó una sesión de fotos para una revista francesa. Pero, por supuesto, cada vez que una nueva foto esto se publicita en las redes sociales, los fanáticos internacionales se vuelven absolutamente locos. Incluso una simple foto de él jugando a los bolos los convence de que es el hombre más guapo del mundo. Y tú, ¿qué opinas sobre el estándar de belleza coreano? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Aún más niñas y niños.